Teves presenta Sensibilidades que le dan vida a un instante íntimo Emoción traducida a la historia común de nuestro mar Caribe Fabiola José, Parece Mentira Parece mentira Que vueltas la vida Que vueltas que da el corazón Errar este humano Perdonar De amante Este domingo a las 8 de la noche Teves, la buena televisión